Hola y bienvenidos a mi canal. Bueno, estos son los dos manguitos que voy a poner en el puente. Son dos manguitos de una corona de exterior 8 y de interior 6. Les he tenido que rebajar un poquitillo a mano para que me cupieran en los espárragos que tengo aquí. Son piezas que no se van a ver, pero sí que se van a notar. Entonces esto va a ir en la guitarra, lo que es en el puente, en esta copa, en este ferrule, metido dentro. Y a su vez eso está metido dentro. Con lo cual nos va a dar bastante más estabilidad en la afinación. Si además ponemos estas silletas de Tusk, pues nos van a quitar o nos van a ayudar a quitar el bus. Mi duda es poner o no el bus stop, lo que es el rilo roscado, perdón, el rilo sobre el que pasan por debajo las cuerdas para aumentar el ángulo de posado de las cuerdas. Pero bueno, yo creo que sí que le voy a poner y luego el dueño que haga lo que quiera. Porque con esta guitarra va a poder experimentar sonidos. Va a poder quitar estas silletas, ponerlas originales, quitar el bus stop o el stop bus, como queréis llamarlo. Y tocarla con una angulación menor de cuerdas, con respecto al puente cordal. Eso tiene una pega. Y la pega es que la primera cuerda se os puede salir si os entusiasmáis tocando. Así que bueno, este era el siguiente paso. Quiero hacer estos manguitos. Estéticamente el puente no cambia, porque estos dos manguitos lo que van a hacer es ir metidos en los dos ferrule que tiene el puente. Así que bueno, era para que vieseis cómo queda. Y es simplemente engrandecer un poquito lo que es el pivote. En otras marcas, porque este es el puente convencional, como Master y Bridge, las tolerancias son justas. Se ajustan perfectamente sin tener que hacer este invento que he hecho yo. Vamos, que no es ningún invento. Es coger un macarrón roscado, una barra, perdón, roscado no. Bueno, un tubo, porque esto es un tubo de acero. Lo podéis también coger en aluminio. En aluminio también os va a ser más fácil de trabajar. Yo me he tirado toda la tarde para darlos un poquito de forma y que queden a medida. Porque iban en medida métrica y estos son de medida americana. Así que bueno, pues ya lo siguiente será montar la guitarra. Vale, un abrazo.